Oye, ¿qué es eso? Disculpa. Hola. Se le ve. Porque dice que es algo del PRI, está prohibido hacer eso. ¿Por qué traes eso? Porque a mí me mandaron los del partido. Pero está prohibido. Sí, yo sé, pero a mí me mandaron ellos. ¿Qué hago eso? ¿Quién te mandó? Porque es prohibido hacer porcelitismo en día de elecciones. Sí, yo sé, pero no andamos haciendo nada, simplemente estamos... Pero está prohibido que traiga su feria del PRI. Sí, hoy mismo. Está prohibido. ¿Sabías que te puedes ir a la cárcel por esto? Sí, 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 sabe. Ahorita le hablo al muchacho y a él que me diga, ¿ok? Sí. Ok, gracias. Sí, perdón porque te grabe, pero lo siento. No, pues sí. Sorry.